La promesa que se hizo con transmicable es que el sistema tendría una velocidad de 20 kilómetros por hora y que se podría subir desde el portal Tunal hasta la parte alta, el mirador, en 13 minutos. Arriba Bogotá conoció información según la cual esta frecuencia no sería permanente y en horas valle, es decir, cuando finaliza la hora pico, la velocidad del sistema cambia de 13 minutos a 18 minutos. Pues lo que nos hemos dado cuenta es que durante el día las cabinas van mucho más lentas y en ocasiones se han parado, varias veces se han parado, como se dio en la noticia la semana anterior, un día paró casi una hora, pero otros días se han parado 13, 14 minutos y en ocasiones pues bajan, pasan muy lentas, muy despacio. ¿Es constante que se queden paradas las cabinas? Ha sido como permanente esta semana, ha sido varias veces durante varios días y hay gente que se ha quedado pues en el aire, entre esos una hija mía que en estos días estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo su hija en el aire? 14 minutos. ¿14 minutos? 14 minutos. Y lo que sí notamos es que durante las horas pico pues hay bastante flujo, hay muchísima gente, mucha fila, tanto que la gente que viene del norte pues está quedando sin el transporte, entonces los obligan a pagar otro transporte o a venirse a seguir viniendo en el alimentador por San Francisco o por el Lucero. Hablamos con expertos en movilidad para preguntarles es que tan común, es que esto suceda. Nadie niega las ventajas que Transmicable trae para los habitantes de Ciudad Bolívar, sin embargo hay una gran preocupación porque la gente no quiere que los problemas que tiene hoy de servicio transmilenio contagien a Transmicable y hay una sensación en eso. Le prometieron a la gente que en cerca de 13 minutos iba a bajar desde la parte alta de Ciudad Bolívar hasta el portal y en hora vaya la gente siente que o hay menos frecuencias de canastas o van más despacio pero que se demoran más. Y esto es una cosa que debe corregir muy rápido Transmilenio para evitar que algo tan interesante y tan importante para el sector termine siendo señalado y estigmatizado con los problemas que tiene hoy el servicio de Transmilenio. A la demora o a los cambios de la velocidad Transmilenio no le entregó una respuesta a este informativo.